Bueno, pues los padres tienen que entender que ahora no se ve lo que se vayan, ya no se vayan. Ahí en aquel hotel, que era un hotel, un tramo gelado para limpiar, yo para pegar las potas, los platos que lavaba en la máquina, ¿Puedes ir a lavar la máquina, ya no? ¿Se van a pagar de mañana? ¿Se van a pagar la nube? 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 ¿Se van a pagar?